¿Cuántas cámaras ponte? ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Tiene inquilinos acá? ¿Qué es lo que le han comentado más o menos? Que estaban gasificando, que estaba herido un joven y que se lo han llevado a la clínica, aquí atrás creo que se lo han llevado. Nada más. Ha venido la fiscalía, ha venido la asesora de la UPA, ha venido los de la Félixé, ha venido los de la Edif. ¿Qué es lo que le han dicho? Sí, sí. ¿Es conveniente? No, no, no. No, no. Y se ha subido a la Pudón, pero Pazquilla estaba muerta, se siente. Yo estoy asustada con las madres, al menos que vengan de la UPA. Son muy agresivos los muchachos. O sea, en grupos se ponen muy agresivos. Y yo tengo miedo. Lo único que he hecho es, yo los jueves cuido a una bebé. Y ha gritado, yo lo he metido adentro y he empezado a recoger. Esto tengo allá afuera. Taparlo. No me he fijado, pero había un montón de gente, nada más. Ya. O sea, no ha visto ese momento, digamos. Claro, hemos visto policías pasar, pero así, en realidad, bien, no lo he visto y nada. ¿Qué es lo que has visto? Nada más he escuchado. Están llorando las señoritas. Están heridos, están heridos. Yo me he cortado, pues, adentro. Hasta que se han llegado, pues, al frente. Hasta que se han disparado, pues. Me he cortado yo. Ya. Esto nomás he visto. ¿No has podido ver lo que ha pasado aquí en policía? Allá no he ido yo a ver nada. Harta jovenes eran, pues. Harta personas eran. No he ido yo hasta allá. Ya. 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 Y aquí es mi clínica, no ve. Adentro me he cortado yo. Ya. Y he visto, al frente ha llegado, he visto que eso se ha llegado. Ya. 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 Ya.